Buenas noches estoy acá en mi casa en estos momentos me acabo de enterar de que anda circulando en algunas redes sociales noticias falsas porque es más que una noticia falsa de que supuestamente el día de hoy ya me morí y ya estoy sepultada en la madrugada y yo quiero declararle a todo el pueblo de Nicaragua y a todas las personas que me aman y me conocen de que no que aquí estoy estoy viva estoy sana estoy tranquila y para comprobarlo voy a encender mi celular acá para que ustedes puedan ver que es la fecha del sábado 23 de mayo 6 y 38 aquí estoy para que vean de que no es manipulación de la noticia que soy yo la que tiene el celular en la mano que estoy viva y que este tipo de atrocidades de maldades diabólicas satánicas no se pueden seguir dando porque pueden matar a alguien realmente ellos con sus malas noticias por su maldad esto puede causarle algún problema a mi familia a mis amigos a las personas que me aman y eso es una maldad muy grande entonces definitivamente pues estoy alegre y van a tener mucho rato conmigo gracias